Móvete, tico, móvete, hey, no te vayas a sentar Lávate la pereza, sacudí el esqueleto y échate a andar En tu casa, en la piscina, con el perro a la vecina En el parque o la piscina, hey, te cabezas en una esquina Con la cleta o su chiqueta, con cadera o patineta Escalando, caminando, con una pata saltando Móvete, tico, móvete, hey, móvete, tico, móvete